Hola queridos seguidores. Bienvenidos a nuestro canal. No olvidéis suscribiros a nuestro canal y activar las notificaciones para ser los primeros en enteraros de los nuevos vídeos. Queridos amigos, a medida que vayan llegando noticias de nuestros jugadores, os las haremos llegar a vosotros, nuestros valiosos seguidores. Suscríbete a nuestro canal y comparte el vídeo. Para ser el primero en ver, estar al tanto de nuevos vídeos activando las notificaciones, te quiero. El actor principal Bararduk fue testigo recientemente de un periodo importante de su vida. Los tensos momentos entre él y su padre en directo atrajeron la atención de las masas. En la raíz de la discusión entre Arduk y su padre estaba la relación de éste con su joven amante. Este acontecimiento candente en la emisión en directo sorprendió a los espectadores y las dimensiones de la discusión crecieron aún más. Mientras el actor se oponía a la nueva relación de su padre, éste defendía su libertad para vivir su propia vida. Las duras palabras intercambiadas convirtieron la emisión en una escena llena de tensión. En la emisión en directo, Bararduk se dirigió a su padre y le dijo, nuestra familia quedó destrozada por culpa de esta relación. Es triste perderte por culpa de esta mujer, papá. El padre, por su parte, se defendió duramente de estas críticas y dijo, yo vivo mi propia vida y nadie puede interferir en ella. Tenéis que entenderme, replicó. Mientras Arduk criticaba la relación de su padre, era evidente que se encontraba en una posición emocional. Estos inesperados momentos tuvieron una gran repercusión en el mundo de la revista y crearon una amplia plataforma de debate en las redes sociales. Su joven amante también se conectó a la emisión en directo por teléfono y dijo, vamos a por nuestro amor. No hacemos daño a nadie. Esperamos que nuestras familias muestren comprensión. Estos momentos de tensión en la retransmisión en directo tuvieron un gran eco en las redes sociales. Los fans y seguidores de Arduk compartieron diferentes opiniones sobre los problemas domésticos del actor. Tras el incidente, Bararduk guardó silencio en sus cuentas de las redes sociales, mientras que la relación con su padre y su amor con su joven amante marcaron la agenda de las revistas. Este suceso se ha convertido en el centro de atención de la prensa sensacionalista, que incluye tanto las relaciones familiares como la vida amorosa del famoso actor. La tensa emisión en directo parece haber desvelado los secretos de la vida privada de Arduk. Tras este incidente, surgieron muchas especulaciones sobre Arduk y la agenda giró en torno a esta discusión durante un tiempo. Sin embargo, la forma en que Arduk y su familia evaluarán lo sucedido y el camino que seguirán en su relación sigue siendo una cuestión de curiosidad. El mundo de las revistas sigue de cerca estos acontecimientos y continúa informando al público. Gracias por ver nuestro vídeo. No olvides suscribirte y darle a me gusta a nuestro vídeo de despedida.